Que obole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo game, ah no es cierto, perdón, estamos en un nuevo videito Que obole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito informativo Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar rápidamente sobre los juegos que estoy esperando Y que pues bueno, de alguna manera, pues bueno posiblemente ya los traigamos también al canal La verdad señores, es de que ya me estoy empezando a hartar del Raw Company, sinceramente, me estoy empezando a hartar del Raw Company Ya que todo el tiempo voy lagueado, todo el tiempo me sacan de las partidas, todo el tiempo me dice que pues bueno, falta un jugador, etc, etc, etc Entonces, pues bueno, sinceramente señores, yo la verdad como que ya poco a poco me está hartando lo que es el juego Voy a esperar ya se viene a lo que es la nueva actualización, que es la próxima semana, el próximo martes para ser precisos Y pues bueno, ya sobre eso, ya sobre eso, pues bueno, también ya estaré viendo lo que es el destino del canal Pero bueno, eso ya es un punto y aparte señores El día de hoy chicos les quiero hablar acerca de los juegos que la verdad estoy muy pendiente De los cuales, pues bueno, la verdad me gustaría traer al canal Y espero que ustedes de alguna manera, pues también lo disfruten cuando suba gameplay de estos mismos Así es de que, pues bueno, primeros a primeras nos vamos a ir aquí a lo que es la página de Steam Y como pueden ver, estoy esperando este juego que se llama Vampyr The Masquerade Bloodhound ¡Ay wey! Bueno, es un pinche Battle Royale señores de vampiros, así de simple Es así de simple señores Y como pueden ver, pues bueno, le voy a poner play ¿Vale? Entonces vamos a ver aquí una pequeña cinemática Bueno, realmente no lo quería ver tan grande Pero pues bueno, hablaremos un poquito acerca del juego Y es que el juego realmente a mí, en lo personal, me encanta muchísimo Yo la primera vez que lo vi que estaban jugando, pues bueno, fue con Fesback ¿Vale? Ahí Fesback estaba probando precisamente lo que era el juego Y la verdad es que el juego se ve súper espectacular señores No tienen idea los graficazos que tiene Y pues bueno, obviamente yo sé que el juego de alguna manera, pues sí tendría que estar pues optimizado La verdad, algo que sí les podría yo comentar Es de que, pues bueno, no sé si vaya a salir para todas las plataformas O solamente vaya a salir para PC Por el momento, pues bueno, solamente lo puedes buscar aquí en Steam Eso ya lo veremos precisamente Que este juego sale también el día 7 de septiembre Que es el próximo día martes Es un Battle Royale señores, donde pues bueno, obviamente eres un vampiro Tienes armas, tienes habilidades Y pues bueno, puedes, casi casi puedes volar Ahí como lo estamos viendo, madre mía Puedes trepar lo que son las paredes, etcétera, etcétera Y pues bueno, la verdad es que el juego está chulísimo La verdad, el día que yo lo vi con Fesback La verdad me encantó bastante La verdad lo quise probar Y bueno, por lo menos a mí en lo particular señores Se me hace un buen Battle Royale Que ya tengo ganitas también de un buen Battle Royale Entonces, pues bueno, ese es uno de los juegos que yo Pues básicamente estoy esperando Lamentablemente, este juego sale el mismo día Que van a meter la actualización de Raw Company Pero pues bueno, eso ya estaremos viendo Dependiendo de cómo se vaya dando Pues las cosas, vaya, ¿no? Ya estaremos viendo de cómo se van dando las cosas Ya sea bien de Raw Company Y este... ¿Cómo se llama? Mira, aquí está, mira, ya ves Ahí está, acceso anticipado el 7 de septiembre Y te tienes que registrar precisamente aquí En Bloodhunt.com La verdad es de que, pues bueno Dudo mucho, chicos Sinceramente, dudo mucho Que de alguna manera te tengas que registrar Ya que, pues bueno Obviamente, el juego va a tener Alguna, este... Algún acceso anticipado ¿Vale? Entonces, pues bueno Obviamente, pues todavía no... Todavía no se sabe, señores Literal La verdad, todavía no se sabe Este está chulísimo Vean nada más Vean nada más Bueno, pues esta para la miniatura, ¿no? Creo que no la puedo guardar Maldita sea, güey No la puedo guardar Pero bueno, en fin Esta para las miniaturas No confíes La neta, güey Madre mía Mira nada más Qué chulada Entonces, pues bueno Entonces, este es uno de los juegos Que estoy esperando Supuestamente aquí como dicen Fecha de lanzamiento Early Acceso anticipado 7 de septiembre Entonces, realmente no sabemos O por lo menos Yo no sé Si ya va a salir en general Con acceso anticipado Para todos O realmente te tienes que registrar En la página Para que te den acceso La verdad es que no lo sé Otro Y pues bueno Obviamente Obviamente Eso ya tendría yo que verlo Y la gente que quiera estar al pendiente Puede ir a registrarse a la página ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno chicos Vamos con el siguiente juego Que también la verdad Estoy esperando Bastantísimo Y creo que ya Bastantes Ya conocen Pues este juego Pues bueno chicos Ya estamos aquí En el otro juego Y pues bueno Ya como todo mundo Bueno, no todo el mundo Pero si ya la mayoría De la gente Ha visto este juego Que se llama Super People Que lamentablemente Pues bueno Todavía no se sabe Una fecha de lanzamiento Creo que todavía Sigue en pre-alpha ¿Vale? O muchos han visto Que pues bueno Obviamente puedes registrarte Y todo el rollo Pero pues bueno Tiene que invitarte Una persona O no sé como esté Ese desmadre Supongo que debe de haber Algún tipo de truco Para poder Ya sea bien Este Ingresar Vaya no Ingresar a lo que es el juego Supuestamente yo estoy registrado Y todo este rollo Pero pues bueno Al final Pues no he tenido No he podido tener Lo que es el acceso Pero pues bueno Este juego Yo creo que ya Todo el mundo También lo estamos esperando Precisamente por la misma Situación de que Ya hacen falta nuevos Pues Battle Royale Este es un nuevo Battle Royale Que va a salir Y pues creo que La gente que lo ha estado jugando Ya lo jugó Windhaven Ya lo jugó Lupower Y también ya lo jugó Este compa Del Mads in Life Creo que se llama Ya lo han jugado Ellos tres O por lo menos Pues obviamente Son los que he visto De habla hispana Obviamente entre otras personas Que hablan inglés Y todo ese rollo Pues bueno Ya también lo ha estado probando Y pues bueno Ellos comentan Que la verdad Es que está muy bueno Que realmente no hay bots En el juego Obviamente ellos pensaron Que precisamente El juego como estaba en alfa Pues iban a meter bots Y todo ese rollo Sin embargo Pues bueno No La verdad es de que En el juego No hay bots No hay bots Entonces pues bueno La verdad Los gameplays Que yo he visto Por lo menos A mi me ha gustado Bastante Y trata pues obviamente De un Barrel Royale De super personas Que pues bueno Tienen habilidades Vaya no Pueden ahí como pueden ver Teletransportarse Tienen habilidades Tienen habilidades Realmente el juego Todavía no hay para cuando Este vaya a salir Como les comentaba En su página oficial Todavía dice Que están las pre alfas Y pues bueno Obviamente Lo que si les dice En la página Es de que como Lo están haciendo Que es lo primero Que están haciendo Y hay primer alfa Uno Dos Tres Cuatro Etcétera Etcétera Y pues bueno Obviamente Lo que van a ir Lo que están probando En cada una de las alfas Hasta que llegue Lo que es la fecha De lanzamiento Pero bueno Básicamente chicos Son de los juegos Que yo realmente Estoy esperando bastante Además del Battlefield 2042 Que ya saben Que pues bueno Obviamente eso no Creo que eso no Necesita mención Sinceramente Creo que eso no Necesita una mención Ni decir de que se trata El juego Ni de que juego es Yo creo que todo mundo Conocemos la saga De Battlefield Entonces pues bueno Creo yo Que pues bueno Obviamente Esos son de los juegos Que realmente Pues yo estoy esperando Como pueden ver Pues bueno Obviamente todavía No hay fecha de lanzamiento Entonces nada más Te dicen aquí Miren por ejemplo Va a estar traducido A español O sea realmente Eso está súper genial Que esté traducido Al español de primeras Entonces sinceramente Está súper chido Entonces pues bueno Aquí como pueden ver El 20 de agosto Pues bueno Obviamente Pues bueno Creo que hubo Una nueva noticia Y todo este rollo Aquí están los requisitos Que la verdad Los requisitos Están un poco Pues pesaditos Sinceramente Y ojo chicos Obviamente El hecho de que yo Esté esperando Estos juegos No quiere decir Que realmente Ya los vaya a jugar ¿Por qué? Porque pues bueno Recordemos que mi máquina Es una máquina Toda pedorrita Entonces pues bueno Obviamente En dado caso De que llegase a jugar Este En dado caso De que llegase a jugar Este cualquiera De los dos juegos Si la compu lo corre Pues bueno Nada más sería Grabar gameplays Y subirlos Este ¿Cómo se llama? Y pues bueno Obviamente No los podría transmitir Porque pues bueno Si no van a estar En el GeForce Now Si llegan a estar De pura chiripada Llegan a estar En el GeForce Now Pues a todo dar ¿No? La verdad Pero si no están En el GeForce Now Pues bueno Trataré de instalarlos En la compu Y pues bueno Estarlos jugando Si es que me deja grabarlos Estarlos jugando Y todo ese rollo Y pues bueno De alguna manera Poder subir Lo que es el gameplay Siempre y cuando Me den Obviamente la computadora Me de Lo que es este Pues lo que necesito Para poder por lo menos Jugarlo y grabarlo Al mismo tiempo Y pues bueno chicos Realmente esos son Los juegos que yo He estado esperando Tanto lo que es El Super People Como lo que es El juego De este De Hunt De Vampire Hunt ¿Vale? O The Blood Hunt Algo así se llama el juego Entonces pues bueno Yo he estado esperando Precisamente lo que son Esos juegos Para que de esa manera Pues bueno Podamos tener Un poquito más de variedad Porque el Rogue Company La verdad es de que El futuro de Rogue Company Señores Está un poco incierto Así de que Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Por lo menos ya les traje Nuevos gameplays O nuevos videitos Más que nada Más que nada Nuevos videos O bueno Nuevos videojuegos Que van a salir próximamente Por lo menos Para que tengan Más variedad De donde poder jugar Mientras tanto señores Hasta aquí el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido Sobre todo Espero que me puedan apoyar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Besito en su Nalguita derecha Yo soy El Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team E-man